Mi negocio es fabricación y productos de hoja-latería, canaletas de agua lluvia, cortafuegos, tubos, campanas, productos de ventilación en general, solo material en sí, acero inoxidable, plancha pre-pintada. Generalmente no tengo productos elaborados, solo fabricación a pedido público. Ingresé el año 2007 al Centro de Desarrollo, primero con una capacitación y así postulé a Proyecto Capital Semilla Emprende, el cual dio el primer inicio a esta pequeña empresa. Bueno, mucha capacitación, pero debo reconocer que si no hubiera tenido el primer apoyo económico de parte del Centro de Desarrollo, en ese momento no habría podido comenzar. También el Centro de Desarrollo en ese entonces me sirvió como aval también para pedir un crédito en el banco, como mujer microempresaria y hasta el día de hoy voy a capacitación. Sin mentir, fui la semana pasada a una capacitación muy buena de marketing digital. Periódicamente me envían el calendario de fechas de tanto de seminarios, charlas, cursos. Así que desde el año 2007 constantemente estoy yendo a capacitación. Bueno, el caso de Yarna es un caso de verdad digno de destacar. Ella, primero, bajo los parámetros del Centro de Negocios, cumple con todas las condiciones de ser un caso exitoso. Ella ha tenido inversión en el último año, ella ha contratado gente, ella ha aumentado sus ingresos con algo que tradicionalmente se entiende que es una actividad de hombres, con este taller que tiene acá, donde se ha posicionado el mercado, tiene un número importante de clientes, tiene características muy especiales, ella lo hacía mención respecto al horario, la forma de atender a la gente. Es un caso digno de destacar y por eso quisimos mostrarlo, para que otra gente que nos ve, otra gente que sienta que puede emprender, que se dé cuenta que existen las posibilidades, que existen las ganas, que cuando hay emprendimiento, cuando hay ganas, cuando hay motivación, se puede tirar para arriba. Así que lo que ella hace realmente es destacable, esto de hacer canaletas y un montón de productos con aluminio, es algo de verdad destacable, está ubicada acá, en el centro de la comuna, así que es un caso de verdad exitoso y digno de imitar. Bueno, yo siempre, afortunadamente, tengo mucha clientela, todavía tengo mi empresa como familiar, ¿por qué? Porque no tengo así un horario determinado, tengo mucho público de afuera, entonces no tiene un horario, te puedo explicar que ese trabajo hoy día viene el caballero a la once de la noche a buscarlo, porque antes no puede venir. Como decimos ya un acuerdo, voy a pasar a la once de la noche a buscarlo, hago desde algo pequeño a instalación, a muchos metros de canal, tengo los precios de verdad, los mismos los conservo del año pasado, no he subido los precios, también tengo la consideración con la gente que a veces ha tenido accidentes en su casa, que se ha quemado la casa, que solo traigan material, la fabricación se la realizamos gratuita. Mi empresa también está preocupada del medio ambiente, yo reciclo todos los residuos y los vendo, entonces también es una... y este año quiero postular a proyectos para tener energía solar limpia. Bueno, yo siempre cuento de... yo lo cuento a veces como historia, que yo pasé a ser hija del centro de desarrollo, porque nací con el centro de desarrollo, la atención es buena, tenemos la facilidad que ahora tenemos oficina de Santa Cruz. Cuando yo empecé con la primera capacitación, me enteré de casualidad, porque tampoco estaban los medios informativos como ahora, me enteré por una amiga, hoy día están en todas las partes los medios para publicar, hay mucha información, hay mucho apoyo. Antes teníamos que ir a Racagua, venía de vez en cuando alguien a dar una charla, una capacitación, que duraba solo un par de horas, nada más. Entonces ahora existe la posibilidad de tomar muchos cursos, cortos, largos, algunos seminarios, y todos con mucha información que de verdad es valiosa para un pequeño empresario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!